Este miércoles 8 de junio se cumplió un año del arresto arbitrario de los ex precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga y los opositores Violeta Granera y José Adán Aguirre, como una maniobra del régimen de Daniel Ortega para anular la competencia política en las votaciones generales del 2021 y desmantelar a la oposición nicaragüense. El régimen orteguista arrestó a Maradiaga, ex precandidato presidencial por la opositora Unidad Nacional, de forma violenta a su salida de una extensa entrevista para la que fue citado en el Ministerio Público. Por su parte, Chamorro fue detenido por la policía orteguista luego de que allanaran su vivienda mientras se encontraba cenando con su esposa Victoria Cárdenas. No logré despedirme, ni siquiera verle el rostro, porque lo desaparecieron en cuestión de segundos, recuerda Cárdenas. Minutos después de la captura de Chamorro, la policía también confirmó las detenciones del expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, y la integrante del Consejo Político de la UNAP, Violeta Granera. El pasado 23 de febrero, tras un maratónico juicio de siete días, Maradiaga, Chamorro y Aguirre fueron condenados a 13 años de prisión por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, mientras que Granera fue sentenciada a ocho años de cárcel. Miembros de la sociedad civil nicaragüense, reprimidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúan denunciando de manera conjunta la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, en la IX Cumbre de las Américas, que inició este lunes 6 de junio en Los Ángeles, California. A través de los foros Nicaragua en la Cumbre de las Américas, los activistas nicaragüenses expusieron la realidad política y social que enfrenta el país bajo el estado policial impuesto por el régimen de Daniel Ortega. Además, defensores de derechos humanos nicaragüenses participaron en un foro sobre la situación de los presos políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nosotros ahora estamos teniendo una única narrativa aquí en la Cumbre. Eso es súper importante porque lo que estamos mandando es el mensaje a la comunidad internacional, a Latinoamérica, que es la prioridad ahorita, enviarle el mensaje, que nosotros los nicaragüenses estamos unidos para derrocar a la dictadura con un solo mensaje. En los últimos cuatro años se han registrado 190 casos de agresiones contra la Iglesia Católica en Nicaragua, según un estudio elaborado por la abogada Marta Patricia Molina, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. El estudio, que comprende hasta mayo de este año, revela que las agresiones contra sacerdotes, obispos y religiosos, representa el 37% de las hostilidades contra la institución religiosa, seguido de las profanaciones a los templos, que abarcan un 19% de los hechos sistematizados a través de publicaciones periodísticas y denuncias realizadas por las autoridades religiosas. Molina aclara que no se puede afirmar que todas las agresiones compiladas en el estudio fueron planeadas y ejecutadas por personas afines al gobierno, pero tampoco descarta esta posibilidad, principalmente por las recientes acciones de amenaza, intimidación y criminalización en contra de sacerdotes perpetradas por el régimen, incluyendo la acusación contra el sacerdote Manuel Salvador García por presuntos actos de violencia en contra de la ciudadana Marta Candelaria Rivas Hernández. El año con mayor registro de agresiones fue 2019, con un 48% de los casos, seguido por 2018 con un 46%, 2020 con 40% y 2021 con 35%. Sin embargo, Molina no descarta que 2022 pueda superar la cantidad de ataques ocurridos el año pasado. El Consejo Supremo Electoral continúa retrasando la convocatoria oficial para las elecciones municipales previstas para el 6 de noviembre próximo, por lo que se presume que el régimen apuesta por organizar los comicios con solo tres meses de anticipación. Con la reforma a la ley electoral de mayo pasado, la Asamblea Nacional, afín al partido de gobierno, estableció a conveniencia un proceso electoral exprés, por lo que los partidos políticos que participen en la elección solamente tendrán cinco días para presentar sus ternas para los consejos electorales departamentales o municipales. Con la reforma electoral, además se redujo el periodo de campaña a solo 20 días, lo que limita las oportunidades de la ciudadanía para organizarse, fiscalizar y participar plenamente en el proceso, señaló Olga Valle, directora del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. Activistas sociales que participaron en el Foro Nicaragua en la Cumbre de las Américas denunciaron que las elecciones municipales del 6 de noviembre de 2022 serán un proceso sin competencia política, bajo la sombra de la represión y sin transparencia, al igual que las votaciones generales de noviembre pasado. El sandinismo gobierna 137 de los 153 municipios del país, donde se elegirán alcaldes, vicealcaldes y concejales. El Parlamento Europeo debatió este miércoles un proyecto de resolución en la que exigen a la Comisión Europea ampliar más sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. La resolución que será votada este jueves solicita sancionar a los magistrados de Apelación de Managua, Octavio Rochú Andino, Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís, más una lista de 14 jueces orteguistas a cargo de condenar a los presos políticos en Nicaragua. Los europarlamentarios condenan los fallos judiciales ilegítimos que solo confirman la deriva represiva del régimen nicaragüense y que los jueces se han convertido en el brazo de la represión y responsables de violaciones a los derechos humanos, cita la iniciativa de resolución. Lea la historia completa en confidencial.com.ni.